En el momento se esperaba acabar y un rebote y es un gol de Uruguay, caja el bachar Sobre el pesejo del bongo la sangre de tu mar Baila la hinchada arroscada en su furia trimal Tantos días van, tantos años van Tantos días van, y la gente que sigue soñando las cosas que otros creían Viven cantando cositas que antes valían ¿Cuándo? ¿Cuándo valen más? Que no valen, valen, valen mucho más La pide, el lateral izquierdo, atención, se va hasta el fondo, llegó, es que vi, la hizo Cajelmacher se la lleva por delante y es córner para Venezuela Vamos acá, dale vos Llegués Cajelmacher lo va a cubrir, lo persigue Anderson Arias, buen giro de Cajelmacher Se quedó mirando el banderín, Anderson Arias Buen giro de Rosales, interesante valor de Venezuela, la cruza ahora, Rincón Cajelmacher La hizo, el toque atrás, llega para el remate, Vargas, rebotó Cajelmacher Piedraíta ahora, la adelanta demasiado, sale Cajelmacher, va al contraataque de Uruguay, la tiene Para Ángel Di María, gira Di María, es habilidoso, sabe, toca para Vanega, linda paré con Di María Esto puede ser muy bueno, se viene Di María, se frena, engancha, lo traba con todo Cajelmacher La cruza Vanques, buen giro de Arias, toca para Antón, lo marca Cáceres, Cajelmacher Gana con Rudeza Viene por aquí nuevamente El jugador Vargas Vanques, la aguanta Vanques Engancha Vanques, la hace muy bien ante Cajelmacher, escapa Vanques Cerró Cajelmacher Lo trabó Rincón, lateral favorable a Uruguay En el conjunto, venezolano, va al contraataque, la tiene Antón El autor del único gol de este partido, Antón jugándola ahora para Vargas, lo traban justo, sale Cajelmacher Y Rayewe, lateral favorable a Uruguay Scorza, Rincón, encarando a Juan Manuel Díaz Allí está Rincón, la tira larga para la corrida de Francisco Le cierra el camino Cajelmacher, falta en ataque, cobra Juan Pablo Pino, se viene El mediocampista no se pudo juntar con Chalar Viene para Mosquera Ataca Mosquera, lo encara Cajelmacher Sigue Mosquera El toque atrás de Lines Cabani, Chalar, descargando con Quintero Corre Mosquera, marca Cajelmacher Mosquera insiste, el defensor Con el control, Cajelmacher la desvía Bernal, más alto que Cabani Mosquera con el cuerpo Infracción para Uruguay, cometida sobre Cajelmacher Estaba Rojas, se moviliza para jugar con Quintero Primero Carlos Martínez, cubre Cajelmacher Al terreno de Fonderputen Primero Bermúdez, no se hablaba con su compañero Bernal Quintero propone y pierde contra Cajelmacher Lo cerraba su compañero Suárez Fonderputen el zurdo Gana Mosquera, superando Arifendi Quintero, primero anticipa Gary Cajelmacher Fonderputen Mosquera Martínez La corre Chalar Ganando Cajelmacher Gustavo Rojas, Chalar Rojas, contribuye y marca Cajelmacher La saca para Fonderputen Marca Loboa Se incorpora Martínez Mosquera Avanza la Estertega, tocando Parchalar La trae Medina, jugando para Virangosi Espera también Flores Ganaba Cajelmacher Propone para Carmona Espera Medina a la espalda De Paz Se ocupa de marcarlo Cajelmacher Llega el defensor Salía apresuradamente también el arquero Fontes Sin intervenir Se involucra en la jugada Arifendi Jugando Currimilla Corta camino Grondona Le gana primero Cajelmacher Para Uruguay Se va el defensor Se va el defensor Propone con Zurraco Tampoco Román Propone Virangosi El intento es desbaratado por Cajelmacher Después se viene Paz La ronda Corría Figueroa Corría Figueroa Medina después de la decisión del defensor Cáceres Con ventaja Cajelmacher Por un costado El Uruguayo El impacto en Medina Saque de costado Para Chile Diego Rodríguez Flavio Caicedo Se anticipa muy bien Cajelmacher Dominguez No puede Valseca Caía Suárez Cajelmacher Cubre Lateral Celeste Continúa muy metido En el partido Uruguay Continúa con el ánimo Bien arriba Sabe que Toque cortito La aguanta por allí Alexandre Pato Quiere escapar de Suárez No puede Con Cajelmacher Lo tapó muy bien El arquero Casio Salida Ahora del conjunto brasileño El platazo de Elisio Va para Edgar Se le va Cajelmacher Engancha y sale bien Avanza Cajelmacher Tocándola cortito Para Caban Por aquí se viene La Argentina El pase de Vanega Salva Cajelmacher Sacará Domina Gonzalo Aban El toque corto De Vanega Perdón Hay córner Sí señor Cuando se venía La autora costa Córner seguido Por Cajelmacher Tiro de esquina Silva por el título Pelotazo de Cajelmacher La rebota Para Ángel Di María Gira Di María Es habilidoso Sabe Toca para Vanega Linda paré con Di María Esto puede ser muy bueno Se viene Di María Se frena Engancha Lo traba con todo Cajelmacher Se defiende bien Se defiende bien la Argentina Llegaba Arismendi Pelotazo de la autora costa Se cruza Cajelmacher Cajelmacher Suárez Suárez Cajelmacher Surraco la pierde La juega más después Se anticipa Erazo Cajelmacher Suárez nuevamente Con Cajelmacher Pero sigue Toca atrás Banques Para Yegues Arriba buscando a Antón Cajelmacher Y el pelotazo largo Buscándola Chalar Despeja Cajelmacher Pelotazo largo Atención Buscándola Chalar Se anticipa Cajelmacher Va para Mosquera Juan Maechas El domingo pasado Luego transcurrió Todo el segundo tiempo Y dos partidos más En los que Argentina No pudo